¿Y estás viviendo a dónde, Vicky? Estoy viviendo ahora en Utah con mis hijos, porque vendí los restaurantes, estaba viviendo en Los Ángeles. ¿Cuántos restaurantes vendiste? Vendí lo que es la cadena del restaurante. Hice Pachamama y teníamos, en un momento tuvimos cuatro, uno más chiquito, uno al lado de la playa, uno más grande en San Diego. Y la verdad que era un trabajo bastante crudo, ¿no? ¿Cierto? Crudo porque es gastronómico. Soy el pelotudo. Y aparte fue vacía peruano. Y San Diego porque no deja de ser argentino. ¡Esa! ¡Ah, el Diego! Pero, no, la verdad es que aparte sobrevivir el COVID y todo eso, teniendo negocios, era complicado. Complicado, claro. Y la oportunidad vendí y agarré y me fui a un lugar, como inicia, que es un poco más tranquilo. Yuta. Todos mis hijos que hago homeschooling. Claro, tus hijos no van al colegio. No, no van al colegio, por suerte, gracias a Dios, en esta época. Digamos, después de la pandemia, decidiste no mandarlos al colegio. Viste cuando en la pandemia te trajeron a todos los chicos en la casa que tenías que hacer el rol de profesor. Yo, evidentemente, no tenía el alma de profesora. Quedó claro, sí. No la tenía. Entonces, con mi ex armamos un plan, bueno, yo me voy a trabajar y vos me ayudás un poco con esto del juego. ¿Quién es el que se va a trabajar y quién se queda? No, no, yo me voy a trabajar y otro se quedó ayudándome un poco con mis hijos y ahora me involucré más desde que vendí los restaurantes. Pero, digamos, ¿vos les das clases a los pibes? Aunque vean, aunque sea, sí, piensen en esta cara, no podés darle clases a nadie. ¿Vos das clases? Pero que pensé que sí, sí, sí. ¿Se ratean los chicos? ¿Se ratean mucho? No, es que esa es la buena suerte que tengo. No hay influencias negativas, entonces, por suerte, ahora estoy... Pero vos les enseñabas matemática, historia... No, lo más difícil se lo enseñé a él. Yo me encargo de lo que son trabajos prácticos. Él es el padre, decís. El padre de mis hijos, sí. Lo que hago yo son más los trabajos prácticos, ese tipo de cosas. Mirá vos, y a los pibes les gusta. Se matan de la risa y aparte también tienen como sus recreos y les damos sus cosas y después tienen toda su vida social por fuera de lo que es el homeschooling. Y los demás pibes dicen, che, no vas al colegio, contame cómo es. Y está ocupado porque es como que se levantan... O sea, tenemos una estructura armada, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la pasan bombas. La pasan bien. Y no pensás que en algún momento... Es cierto que los trabajos van a cambiar, pero tal vez digan, che, mostrame el título de que terminaste el colegio. No, no, no. Van a uno de los mejores colegios. Entonces, ¿van o no van? Vicky, no, me vuelvas. No, no, no. Se las he entendido, Sebastián. Me dio los restaurantes y puse un colegio. Ahí está. No, claro, ahora tengo un colegio. Bien. No, ahí vos tenés colegios que son online. Ah, entonces... Entonces vos explicás, le explicás a tus hijos, pero hay profesores también que están presenciales en los documentos y aparte tienen pruebas todo el tiempo, no es que son los chicos que no están... Ah, están cursando entonces, ¿no? Porque aparte es que los estoy preparando para ir a un Navy League, o sea, mi sueño es que después se vayan, como me transformé más en americana en ese sentido, es que se vayan después, largarlos para ir a la universidad y que después se vuelvan. No, y para los que estudiamos en universidades americanas, bebé... Exactamente. ¿Estás bien ahí? Sí, sí, sí. ¿Estás bien ahí? ¿Qué estudiaste? ¿Eh? Estudié cómo conducir un programa de televisión. Tengo la... Tengo la...